Aquí está la salida, factor decisivo por fuera dentro Balboa y también busca caminos Dibullet y ahí por el medio también avanza el luminoso Dibullet a cabeza Balboa, luminoso después viene avanzando Darío Ruth con el ejemplar señalero, está Darío Ruth forzando en 1100 metros de camino a cabeza Dibullet, tercero está Balboa, cuarto señalero por el luminoso, hasta va corriendo con ello el cuentista entrando arriba en los 900, Darío Ruth a cabeza Dibullet, apura por fuera en el tercero está señalero, en el cuarto lugar por el medio tratando de buscar camino también el cuentista en la parte de afuera entrando arriba en los 650 Dibullet, un cuerpo claro Darío Ruth en el segundo, en el tercero va corriendo señalero Dibullet, cuerpo y medio Darío Ruth segundo, señalero tercero en el cuarto lugar, está avanzando por fuera también ahora Nurgia de Snow en los derechos, Dibullet defiende el comando Darío Ruth corre en el segundo, en el tercer puesto por el medio está avanzando del ejemplar, Dibullet, ahí está Dibullet defendiendo el comando Darío Ruth y adentro está presentándose el cuentista, Dibullet en el comando, el cuentista lo viene a buscar adentro, Dibullet por delante, el cuentista segundo, está Dibullet por delante, en segundo puesto el cuentista, Dibullet sobre el cuentista, Dibullet por delante, no se sabe. Dibullet no, no. Muchas gracias, buenas tardes público presente y público televidente. Ípica de Panamá se hace con place en celebrar el clásico a los preparadores Abraham Negro e Isaac Fico Gustínez. Abraham Negro Gustínez, preparador de ejemplares Pura Sangre de Carreras, debutó en 1956, ganador de 951 carreras, 940 segundos y 1.062 terceros, sumas ganadas por 2.154.085,10. Ganador de varios eventos clásicos, como Año Nuevo, Independencia de los Estados Unidos, Guardia Nacional, Raúl Espinosa, Cerveza Balboa, Día de la Madre, entre otros eventos clásicos. Isaac Fico Agustines Jr., dentro de su carrera como preparador se inició en 1952, alcanzando 530 victorias, 568 segundos, 545 terceros y sumas ganadas por 920.262,3. Triunfador en eventos clásicos como la Independencia de Panamá, Día de la Madre, Año Nuevo, Cuerpo Diplomático, Francisco Arias Paredes, Guardia Nacional, Día del Trabajo, entre otros eventos clásicos. Isaac Fico Agustines falleció el 31 de agosto de 1994. Hoy la hípica le rinde honor a la memoria de estos grandes hípicos. Iniciamos con la ceremonia protocolar. Corresponde al señor Eliezer Gustines entregar el trofeo del triunfo al propietario Víctor Tahuachi, será recibido por Germán Castillo. Fuerte los aplausos. Seguidamente, Ruth Gustines entrega un obsequio al preparador Germán Castillo. Continuamos con Nicole Agustines con un obsequio para el jinete José Morelos, el cual será recibido por su hermana Norielis Denise. Continuamos con Marcelino Agustines con un obsequio para el mozo de corral que será recibido por Germán Castillo. Queren Gustines tiene un obsequio para el palafrenero Edwin Medina. Y cerramos la premiación con Michelle Gustines con un obsequio para el Ponyboy Orlando Escartín. Miguel, a este cargo de las entrevistas de los homenajeados del evento de hoy. Gracias, Julio, en esta oportunidad a Carlos de Oliveira, Director de Operaciones Egípicas, Codera de Panamá, en este homenaje tan especial que la Egípica Panameña le rinda a la familia Agustines. Felicitaciones a la familia Agustines, un honor de recibirlos acá en representación de sus papás y que sigan frecuentando, manteniendo ese carinho, ese amor que su familia empezó hace muchos años. Felicitaciones a Germán Castillo, excelente victoria dupla. Felicitaciones también a Isaac Tawash. Yo creo que él está esperando un clásico con esos dos ejemplares hace tiempo y merecía. Felicitaciones a Morelos también por la excelente victoria. Gracias por su palabra, Carlos de Oliveira. Germán Castillo, 1-2 en este clásico que le explica a Panamá. Le rinde a aquellos preparadores que dieron toda su vida aquí a la Egípica Panamá, como son el Negro Agustines y Fico Agustines. Bien, definitivamente que me siento muy contento de habernos ganado este clásico en homenaje a dos figuras que realmente sí hicieron hípicas. Honrar, honra. Dos figuras que vienen de allá abajo. Dos figuras que dedicaron toda su vida activa a los caballos de carrera. Felicidades a los familiares y estamos pues muy contentos con la carrera. Con respecto a ello, pues quiero felicitar igualmente a la esquina, a toda la esquina del equipo de Víctor Tawashi, a Fabio, a los grunes, a la gente de Laras, de Laras Los Hierros, por supuesto que sí, que tienen su mérito también en estos triunfos que estamos obteniendo en estos últimos días. Felicidades por la victoria, doctor. Nos acercamos a Ruth Agustines, que va a dar la palabra en este homenaje que la Egípica Panamá le rinde a estos dos preparadores, el Negro Agustines, como se le llamaba, y Fico Agustines. Buenas tardes ante todo. Es grato para nosotros como parte de la familia Agustines estar aquí compartiendo con ustedes. Estamos muy agradecidos con los gremios hípicos y la gerencia del hipódromo presidente Ramón por resaltar la trayectoria de Isaac y Negro Agustines. Muchas gracias. Gracias por su palabra. Levantemos la copa del brindis. Salud a la familia Agustines por este homenaje que la Egípica le rinde este día. Pásame los estudios. Adelante, compañeros.